Cali se prepara para vivir una experiencia inolvidable, llega el evento más esperado del año El noveno festival de música gospel, Cali 2015, completamente renovado y te trae a Alex Campos y su tour de Roche de Amor No puede faltar, 26 de septiembre aquí en Cali el gospel 26 de septiembre, concurso de bandas y celebración del Día de la Biblia en las canchas panamericanas de baloncesto Entrada totalmente gratuita, no te lo puedes perder Más información en www.gospelcali.com Invitan Alcaldía de Santiago de Cali y Secretaría de Cultura y Turismo